Es alto eso, ¿eso vas a cantar? En el paraíso, en el paraíso, todo feliz ¿Por qué te vas, si estás tan lejos? ¿Y quién soy yo? ¿Acaso es mío o creyó? ¿Y quién voló para tocar el cielo? ¿Y quién gritó para cumplir su sueño? Estamos a preparar un disco con la producción musical del señor Pablo Martínez y el aporte local de Mauricio Rodríguez, que también es todo en la mano Y vamos a presentar, bueno, estamos con un tema de este disco que se llama Pantera y que va a salir en algunos meses Suponemos que este tema es de ese disco, se llama Reloj, y dice, no se muestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!